Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos de vuelta con el Outrider. Y bueno, aquí en el soleado Hawái, como podéis ver, un tiempo estupendo, maravilloso para seguir aquí matando gente y disparando. A ver, vamos a continuar con la historia. Bueno, pero después de todo lo que pasó ya ayer, traiciones, un científico loco, tenemos extraterrestres. Bueno, extraterrestres somos nosotros, pero tenemos gente del planeta rara. Bueno, la historia empieza a liarse después de todo lo que llevamos, todo de golpe, en una hora de tiempo, vamos, todo lo que ha podido pasar. Así que no me voy a liar más. Eso sí, ya he hecho misiones secundarias, las he limpiado, el tema de mejorar el nivel un poco del personaje con todo eso. Y como podéis ver, ya estoy en categoría de mundo 9. Es una locura. No sé si he hecho bien en poner la 9. Todavía no la he probado. Acabo de subir a la categoría 9 justo. He terminado las misiones secundarias y vamos a ir a la misión principal y a ver qué pasa. Mejoro un poquito el equipo. Como podéis ver, otra vez ya no tiene nada que ver con lo conjuntado que iba antes. Pero bueno, es lo que pasa. Hasta que lleguemos al final y ya nos hagamos una build para el personaje, por ahora toca ir poniendo lo que encontremos y ir tirando para arriba como sea. Así que no me voy a entretener más. Vamos a avanzar, que quiero saber qué pasa ahora. Ah, bueno. Y fijaos, yo no sé lo que quedará de juego. Pero bueno, miraba aquí y digo, bueno, pues te voy a estar llegando al final. Y de repente digo, vale, pues voy a mover el mapa. Pataplas. Y digo, ¿pero qué es esto? Digo, no puede ser. O sea, ese sonido tiene que quitarlo. O sea, es horrible. Pero por lo demás, si esto es lo que llevo y me queda otro mapa igual, no puede ser. O sea, no puede quedar tantísima historia. O sí. Oye, mejor. Claro, esta semana sale el otro, el exclusivo de PlayStation 5, que es el de Tengo Gana. ¡Uy! Tenemos visita. Esperad. Hay movimiento en los árboles, ¿es Kang? Pues querrá vengarse. Que se ponga a la cola. Vale, empezamos bien. A ver, ¿para dónde? ¿Para allá? ¿Hay algo que coger por aquí? Kang nos ha seguido demasiado tiempo. Acabemos con esto. Puede que Kang un ladre mucho, pero no creas que aparecerá. ¿Prefiere dejarles el trabajo sucio a sus esbirros? Bueno, pues seguiré esperando que llegue el momento. Volveré cuando haya acabado con esos capullos. Bueno, o sea, pero en algún momento se quedará sin esbirros. O sea, esto es como todo. No lo va a tener infinitos. Vale. Bueno, lo que sí parece es que conducir no lo llevan bien. Vamos a bajar un poquito el volumen porque me está dejando los oídos. Vale. Mi pregunta es, si ha venido con el coche por aquí y básicamente... Ah, vale, se ha estrellado aquí. Vale, vale, vale. Digo, no puede ser que esté aparcado allí al fondo. Oye, pero no tiene un rasguño. No, no tiene un rasguño. Madre mía con el mundo 9 Ya empezamos otra vez Cada vez que subes de categoría de mundo Te pegan unas palizas Adiós cabeza Otro A ver, este de aquí está indeciso No sabe si sí, si no Adiós Me encantan las habilidades Alá No sabe si no 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 Madre mía Son tragabalas ahora mismo No sabe si no Pero muérete Ahí estamos No sabe si no No sabe si no No sabe si no Ah, me ha dejado morado A ver A ver Pues dejad que me voy a ver Sois vosotros los que me habéis seguido. Vamos a ver. Sé congruente con tus ideas. ¡Ay, represalia! Misión nueva, frontera. Ah, bueno. Nivel 25. ¡Buey! ¡Joder! ¡Vamos tú! Munición por aquí. Esto sí que nos viene bien. Me encanta dedicar un poquito de tiempo a ver los escenarios. Esto último, la verdad que creo que son de los mejores por ahora del juego. Es que me están encantando. A ver, ¿a dónde tengo que ir ahora? ¿No puedo entrar ahí? No fastidies. Pues nada. Nos hacen volver. ¡Qué pena! O sea, ahí estaría guapo entrar ahí dentro. Tiago, tenía razón. Y os hiciera análogo. No lo hará. Hasta que crea que tiene una buena oportunidad. Pues eso no va a ocurrir. No bajéis la guardia. Voy a explorar el camino hasta esa puerta de ahí delante. Ah, hasta la puerta de ahí delante es esa, ¿no? Ah, pues no. Estamos aquí. Esculturas espeluznantes. Y tenemos que ir hasta aquí. Vale. Vale. ¿Tengo para subir el nivel del arma? Vamos a ver. Tengo 12. No. Tendría que desmontar. Vamos a ver. Voy a hacerlo rápido. A ver. Tengo que mejorar. Me da miedo averiguar si la estructura fue construida. Ah, no. Esperate. Esperate. Que algo entrara. Primero. 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 Nos ponemos aquí. Vale. Y vamos a ver. ¿De cuál me deshago? Esta de vampiro. Además es como la que tengo. Y así cojo las habilidades. Esta. A ver. El francotirador no lo suelo utilizar. Es posible que la puerta sea donde acaba la anomalía. Que de alguna forma la estructura no lo voy a contenerla. Y que al otro lado esté la tierra prometida. Oh, nivel 30. Esta tiene una pinta. Cargador de 10. No. Esto tengo que aumentarlo. Está chula. Mira. Y esta también. Ya está. Vamos a ver. Vale. Tengo 19. Y ahora puedo subir esta a nivel... Técnicamente lo debería poder subir a nivel 31. Voy a probar. 800 sube. Vale. Pues vamos a seguir. Te está rezando. Claro. Está en su ambiente. Está en su casa. Acueductos romanos. Por lo que veo. O sea. Llegaron aquí antes que nosotros. ¿Para dónde? Para allá. Joder. Los romanos. Qué tíos. Han llegado hasta aquí. Ahí hay para coger. Pero bueno. Vamos a ir para allá. 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 Dios mío de mi vida, ¿qué es esto? 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 ¿Pero qué es esto? ¿Puedo ir para atrás, no? Vale, pues me voy para atrás No me dejes ir para atrás, hijos de Tutsu No, no, no Ya estoy muerto Ya estoy muerto, ya estoy muerto Ya estoy muerto Recupera vida como sea Pero bueno La madre Que les puso ¿Pero qué es esto? No, no, no Que me mata Que me mata Me mata en un segundo Sin ni siquiera tocarme Es que lo odio Los odio, servicios Carga Carga ¿Qué es esto? Vale, gente Me he fumado un cigarro Y he admirado pues El camino aquí En la conducta romano Una de dos Roma está para allá O Roma está para allá O sea, no tiene pérdida O sea, si nos apetece Turismo Vamos a poder hacerlo Ay, Dios mío De mi vida No quiero Esto es una locura ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder, qué leche Me ha pegado La madre Ya vienen Ya vienen No, no, no Que me mata Me mata Me mata Y me han matado Sin tocarme Otra vez Vale, vale Vamos a ver 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 A ver De arma secundaria Me voy a poner A la he destrozado No, está aquí A ver Esta no es que sea mejor Porque no lo es Pero esta al menos Les hace volar por los aires Esto me da Un pelín de Un pelín de margen Ah, es que no la he mejorado Cago en la leche Perdón por la expresión Vale, vamos a ver A ver, venid No, no Esta no Y se va Adiós No volváis Iros Y no volváis nunca Mierda Me han oído Hala Vamos tú Mierda Sí, tengo un morado ahí Pero es que yo me daba No, no, no Hijo Hijo de eso ¿Ves? Es que es imposible Es que es imposible Mira, lo voy a morir Así que lo voy a coger Porque me han dado un arma Les doy pena ahora mismo Con razón Dame vida Dame vida Dame vida Dame vida Dame vida Dame vida Bájate la categoría de mundo Pues sí No creáis que no Lo estoy pensando Vale Es que esta ya no les hace nada Dame vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Muérete! 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 ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¡Carga! ¡Me ha quedado pillado! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Y me das dos objetos azules! ¡Anda, Iquete! ¿En serio? ¿Me habéis soltado todos objetos azules? ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Rifle francotirador! ¡Contra esos bichos! ¡Un rifle francotirador! ¡Ya, ya me gustaría! Desde la distancia, en un sitio apartado sin que me pudieran... ¡Wow! ¡Qué chulo está esto! Bueno, ha merecido la pena Estos se han quedado aquí ¡Alabado sea el sol! Ahí veo munición, munición, munición ¡Munición! ¿Qué tenemos aquí? Despeja la plaza ¡Dios mío! ¿Pero en serio? ¿Hay que despejar más? ¿Pero qué más queréis que despeje? ¡Pero si no hago otra cosa más que despejar! Vamos a ver ¡Mirad! ¡Ah, vale! ¡También hay de esos! ¡Venga, tú! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡También los voladores! Y pues nada Carga Y pues nada Pues estoy muerto Joder, es que Se me los había cargado Es que la madre Vale gente, no me lo intento No me lo intento La mejor opción que he encontrado es subirme Ahí arriba Para petarme en una posición elevada Y aguantar Como si no hubiera un mañana Aquí yo creo que una habilidad que vendría muy bien Es la de recargar automáticamente Haciéndolo a voltereta Fíjate que aquí Sí que sería útil Vale, ahora ya hago esto y digo Hasta luego Lucas Ha sido un placer Conoceros a todos Ahora me sale el primero aquí Ya por si acaso Me lo quito en medio Vale, venid, venid A ver, saca la cabeza Y ya por si acaso 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 Va No me lo creo Estoy vivo No, no, no estoy vivo Ahí hay rojo Ahí hay rojo No, tenías que quedar tú Joder Padre Joder Puta La carga de batería del mando está baja Me da igual Me da igual Me lo acabo de pasar No Me estás tomando el pelo ¿Qué? ¿Qué? Si os va Si os ha ido la olla Ya O sea Ahora me tengo que enfrentar A dos Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se os va la olla ¿Qué es esto Ni de coña Ni de coña Ni de coña Que es locura Esta Pero que locura Esta Si os ha ido De las manos Completamente Obviamente lo siento Gente Este 5 minutos Los voy a meter Para que veáis Que Bajo categoría de mundo Porque no Porque no Es imposible Con este equipo O tengo que tener 3, 4 niveles más O Es imposible Es imposible Vale Gente Vamos a ver He tenido que bajar La categoría de mundo A categoría mundo 8 Ya Esto realmente Lo he grabado Diciéndolo 15 veces Porque después de bajarla Me han matado 15 veces Por lo menos O sea Hasta el punto De que he subido Nivel 25 A nivel 26 Si os fijáis Seguramente 10 segundos atrás Veréis Mejor que yo Lo que he cambiado De nivel Y una cosa Que voy a hacer Es que Directamente Ya estoy Estoy harto De morir Por la superación Numérica Y voy a Poner esta banderita Aquí Y quiero comprobar Ah Vale Pues no No puedo poner la banderita No me dejan Quería poner la bandera Y volver a la base Y subir el nivel Del arma Un nivel más Ahora es que Hay una diferencia En los niveles Abrumadora Abrumadora Pero nada Vamos a ver Habrá que conseguirlo A la decimotercera Decimoquinta Decimosexta Da igual Hemos venido a sufrir Esto se consigue Sea como sea Subtitulado Seguro que no piensa Esto no es para tanto Ya, ya Ya, ya Wow Ya, ya Madre mía Como se nota La habilidad que he desbloqueado Hace un segundito Para aumentar la munición Vamos, la habilidad solo De aumentar el cargador un 50% Me va a salvar él Bueno, ya salen los hermanos Choque de cabezas Y a ver quién es el primero que llega Para comerme Deben de estar empachados Empachados ya de todas las veces Que me han matado O sea, me han debido de comer 15 veces Han engordado Por eso va más lento O sea, se ve Se va dando con la piedra y tal Está, claro Está hinchado de Está hinchado de comer Viva el cargador extendido Con habilidad incluida ¡Viva el cargador! No vengáis más Hijos de puta ¿Quién es el otro? Estoy vivo ¡Estoy vivo! ¡Viva el cargador aumentado, gente! ¡Viva el cargador aumentado! ¡Vamos tú! ¡Vamos tú! Me da igual ¿Cómo lo vamos a abrir? Si lo he conseguido ¡El siguiente círculo del infierno! ¡El portal es lo único que nos separa! ¡De la fuente de la señal! Estoy a punto de cambiar de opinión Sobre atravesar ese puto portal enorme No, no De cambiar de opinión Nada Con lo que me ha costado esto Vas a... No Vas a entrar el primero Que lo sepas O sea Pero vamos Desfilando Ya estás trayendo el furgón para acá Me da igual Lo que quieras Os enseño Es que la habilidad que he desbloqueado Con la subida de nivel De hacer esto 15 veces Porque han sido Más de 15 veces Entre los dos niveles de mundo Más Vamos a ver si lo encuentro Aquí Esta habilidad De aumentar un 50% La capacidad del cargador Y esta de aumentar un 12% El daño de los rifles Es que esto es Esto me ha dado la vida Venga Banderita 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 Yole ¿Y ahora para dónde? Pues sí ¿Esto cómo lo vamos a abrir? Outrider Avísanos cuando quieras Que nos juntemos en el portal Pues ya Ya estáis tardando O sea Con la paliza que me he pegado Ya estáis tardando Uy Arena Entra arena Aquí hay un desierto O algo así Vale Hora de averiguar Cómo abrir esta cosa Os espero aquí Todo lo que hemos esperado Está tras esta puerta Pero No veo ningún mecanismo Para abrirla August Tú lo sabrás ¿No? August Gente ¿Hay otros como tú? Puede ¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué hay ahí fuera? ¿Qué grima me estás dando? Nuestra única esperanza Ahí fuera Es el puto fin del mundo ¿Qué fue del lugar Más allá de las tormentas? Joder Ya ves Vamos a ir más lejos De lo que nadie Haya llegado nunca Adelante Antes de que cambie de opinión Señor Spock Puta locura De mierda Esto ve que genial Esto ve que genial Vaya pedazo de tormenta Se acerca rápido Refugiémonos Iré primero Seguidme Vaya Esto mejora por momentos No 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 Nada de seguirte Si vamos en un camión ¿No será mejor ir dentro del camión? Tengo un personaje principal Que no lo piensa bien Mantenla hidratada Eso intento Pero ya apenas nos queda nada de agua Zaedi ¿Seguro que no volverá a andar? Sería un milagro Si lo hiciera A ver Si tengo que subir Lo de la categoría de mundo Otra vez Lo sé Ah vale Se quedan aquí Pues nada Da igual a donde vaya Cada vez sois más feos Tú lo has dicho Y cada vez sois más 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 ¡Nooo! ¡Joder! ¡Hala de un golpe! Voy a ayudar a la gente Mira, voy a ir dejando este episodio por aquí En serio, lo siento en el alma Pero bueno, al menos os dejo con unas vistas inmejorables Tenemos desierto horripilante delante que no queremos entrar Un día soleado Varias lunas Sí, tenemos varias lunas Que no lo sabíamos O sea, inmejorables vistas para acabar el episodio Así que, después de todo este sufrimiento Gente, nos vemos en el siguiente vídeo Y un fuerte abrazo a todos ¡Hasta otra!